muy buenas a todos y bienvenidos a gaming punto es hoy volvemos a tener un lanzamiento calentito de razer que no es otro que su nueva webcam razer que yo pero la evolución de un producto que ya de por sí era sobresaliente y que llega para cubrir las necesidades de streamers y también de los que nos hemos adaptado a esta nueva normalidad y necesitamos trabajar o asistir a clase o recibir de formación a distancia o incluso reuniones familiares de forma telemática a causa de la parte por tanto estará cerquillo y esta review la vamos a enfocar a cubrir las dos necesidades que tanto para el primero creadores de contenidos como para gente que directamente la utiliza para un entorno laboral o incluso familiar como siempre comenzamos con el boxing un embalaje típico de razer con el verde corporativo en los laterales y las especificaciones técnicas detrás dejando en la delantera una imagen del producto la cámara cuenta con un sensor de luz adaptable y de alto rendimiento que nos proporciona una imagen con una claridad color y detalle a un nivel simplemente brutal pudiendo captar una imagen una grabación de vídeo en full hd sin comprimir a 1080p y 60 frames por segundo con la posibilidad de utilizar hdr obteniendo una grabación a 30 frames por segundo tiene un gran angular con fob personalizable y conexión usb 3.0 con un conector usb tipo c en la trasera de la cámara para garantizar que no tiene ningún tipo de retraso la cámara como estáis viendo es bien gordita y cuenta con esa peana que ya tenía la razón cerquillo normal que permite adaptarla perfectamente a cualquier situación las especificaciones técnicas tiene un sensor de 2,1 megapíxeles que puede grabar en 1080 60 30 y 24 frames por segundo 70p a 60 frames por segundo y de ahí para abajo a 30 frames por segundo la pena como veis es muy adaptable la podemos conectar en el monitor podemos retirar en la peana para instalar en un trípode podemos instalarlo en un trípode directamente con esa rosca de la peana y gestionarla es muy modular podemos prácticamente ponerlo como queramos en lo referente al audio la cámara cuenta con un micrófono con patrón de grabación omnidireccional con un audio rico en matices y una sensibilidad de menos 38 decibiles y poniendo grabar en estéreo a 16 bits 48 kiloherzios destacar que el códec utilizado para el vídeo es h 264 y es compatible con todas las plataformas y software de streaming que hay ahora mismo en el mercado y eso estamos obviamente en el enlace dicho todo esto aquí tenéis el cable como ya hemos dicho me ha dado nylon conector usb tipo c y lo otro que tengo en la bolsita obviamente es una preciosa tapita un detalle que nos ha encantado de estar a cerquillo pero para preservar nuestra intimidad ya que podemos simplemente tapar el objetivo como veis es como el de una cámara de fotos estándar y así preservaríamos nuestra intimidad destacar también que como ya hemos dicho cuenta con un sensor de luz adaptativo que permite ajustarse automáticamente a prácticamente cualquier situación de iluminación tiene también autofoco y este sensor cuenta con ese cmos cuenta con tecnología starvis que es una tecnología de sony creo que recordar que es de sony utilizada para cámaras de seguridad y que permite que se adapte la cámara de forma muy rápida a cualquier condición de iluminación incluso a contraluz si utilizamos luz natural para trabajar en casa se adapta a conforme va cambiando la luz o si encendemos la luz cambiamos el rgb de fondo y demás se adapta sumamente rápido en cuanto al campo de visión tiene un ángulo de grabación de 103 grados y podemos acotar ese campo de visión desde sinapse a 90 y 80 grados en sinapse tiene un amplísimo abanico de configuraciones muy sencillas de hacer lo vamos a enseñar después y permite adaptarlo todo a nuestro gusto que ya os digo que yo personalmente con el modo automático y estoy encantado de lo que se refiere a calidad de imagen por tanto vamos a hacer una serie de pruebas o mejor dicho una prueba de tirón en el que vamos a ver cómo captaría con el el gran angular la cámara la escena en una en una en un escenario típico gaming de retransmisión con luz de rgb de fondo y demás y también en un entorno más formal destacar que la lente de la que cuenta el racerquillo pro tiene una apertura de f 2.0 esto junto con la capacidad hdr y una buena combinación de resolución sin comprimir con velocidades fotogramas así como su variabilidad del campo de visión hace que se adapte prácticamente a cualquier situación destacar recordamos que una f 2.0 es una lente muy luminosa lo cual le permite ofrecer un muy buen rendimiento en condiciones de poca luz y ahí la tenemos instalada en la pantalla de un portátil por lo tanto en un monitor de sobremesa para estar todavía más estable por lo que queda más que patente que se puede instalar sin ningún tipo de problemas sobre cualquier soporte dicho todo esto vamos a la prueba de grabación de mí de vídeo y de micrófono ya que se graba con el propio micrófono de la racerquillo pro bueno perdona un poquito que esté así como en chapado pero aquí normalmente no es donde grabo lo hago yo y los vídeos bueno lo vídeos sí pero no los audios puede que haya un poquito de eco no lo sé exactamente pero quería mostraron no sólo como graba la cámara ahora Ahora mismo tenemos una luz, he intentado recrear al máximo posible como sería una retransmisión en un entorno gaming, es decir, una cosa con iluminación contrastada, tengo un aro de luz en un anillo de luz en esta zona, luz RGB aquí, luz RGB de fondo y es un entorno poco iluminado. Voy a ir cambiando un poquito las características de la iluminación a lo largo de esta prueba, el audio que estáis escuchando está grabado con la cámara directamente para que veáis cómo se puede adaptar esta Razer Killio Pro tanto a un entorno gaming o de retransmisión, de creación de contenido, como también a un entorno laboral tal y como hemos explicado en la review que tenemos escrita en Gaming.es, ya que esta Razer Killio Pro busca adaptarse a las nuevas condiciones tanto laborales como de juego, aunque obviamente el juego puede ser también un entorno laboral, provocadas por la pandemia. Dicho todo esto, voy a ir ajustando un poquito con JUE, el brillo de las luces RGB tanto del fondo como del lateral, ahí hemos subido al máximo y veis cómo la cámara automáticamente se va adaptando, tanto en enfoque como en condiciones de luminosidad y sin hacer ningún corte para que sea lo más claro posible, voy a poner una iluminación que sería más enfocada o mejor dicho sería la que yo escogería para una conversación o una retransmisión laboral. No obstante, antes de eso voy a entrar dentro de Synapse 3 para mostraros los diferentes ajustes. Vale, no me deja mientras estoy grabando. Para mostraros cómo se puede hacer zoom, ahora mismo este es el plano más abierto, se puede hacer mucho más zoom para no mostrar todo esto, sobre todo por ejemplo esta esquinita que veis aquí, que está así fea, pues yo haría un poquito de zoom y evitaría que saliera en plano si fuera a hacer una retransmisión con BGF o incluso una grabación gaming, en vez de ajustar la distancia de la cámara, ¿vale? Voy a encender todas las luces blancas para mostraros cómo se ve, la verdad es que a nivel definición, mirad el jersey y cómo se ven todas las pelusitas, las fibras, tiene un nivel de definición la cámara y como veis se va enfocando bastante bien, tened en cuenta que son unas condiciones de luz muy bajitas, lo que parecería vuestro cuarto o vuestra web a gaming y vamos a adaptarla a un entorno profesional, tardo dos segunditos. Y como veis, ya os he dicho, el enfoque es sumamente rápido, vamos a apagar las luces y ahí tendríamos una imagen, es cierto que la luz de este lado son diferentes, este sería un enfoque con una iluminación ya adecuada para una buena retransmisión y así sería esta configuración de luces, sería la que yo escogería para un entorno laboral o incluso para una reunión familiar de forma telemática. Esta sería la prueba de grabación y de audio, la verdad es que no puedo juzgar el audio hasta que no vea este vídeo que estoy haciendo ahora mismo, ya que es la prueba de fuego a hierro y sin red. Así que continuamos en el vídeo y seguimos con la vídeo review. Y ya estaríamos en Synapse 3, esta es la pantalla de ajuste principal de la cámara, aquí estaría la cámara, no muestro lo que tengo detrás porque es la zona donde suelo entrenar y demás y en fin, no quiero entrar en detalle. Así que os dejo con esa preciosa imagen de mi setup, con esta pequeña joyita de micro y vamos a ver un poquito las opciones que tiene. Ahora mismo está en predeterminado, como veis se puede gestionar el brillo, contraste, saturación, el equilibrio de blancos que están automáticos y distintos tipos de imagen, suave, mejor dicho de iluminación, más llamativa para destacar el RGB, más cálido o personalizable. También se puede activar obviamente el HDR, ahí estaría y vamos a ver, ese sería el gran angular. Ahí estaría en medio, es decir, los 90 grados y ahí se haría con la zona más, el ángulo más cerrado. Esto sería la configuración básica, obviamente vamos a dejarlo en HDR y en ancho para que veáis ahí un poquito todo el PC. Y aquí teníamos la configuración avanzada, donde tenemos el procesador de brillo, o sea, el procesador de vídeo, más brillo, contacte, saturación, nitidez, balance de blanco, ganancias y el parpadeo, el antiparpadeo a 60 Hz. Si no vamos al control de la cámara podemos, veis, hacer zoom, cambiar la exposición y ya vale que es tan automático, cambiar la exposición por si queremos. En fin, podemos gestionar la iluminación como queramos, podemos incluso, a ver, hacer un pequeño paneo y hacia abajo igual. Dicho todo esto, vamos a dejarlo como estaba. La verdad es que pienso que esta Razer Kiyo Pro ofrece un equilibrio muy bueno en lo que es referente a calidad de imagen y el precio por el que nos llega y la verdad es que es apta, como habéis visto, tiene una gran capacidad de adaptación para cualquier uso que le vayamos a dar, tanto sea como gaming, retransmisión de partidas, creación de contenido y también en el ámbito laboral, pudiendo variar la amplitud de la toma para no mostrar demasiado detalles de nuestra casa o abrirlo para que salgan todos los componentes de la familia en una videoconferencia con nuestros familiares a los que no podemos visitar por las restricciones de movilidad. Es decir, ofrece un cúmulo de cosas que creo que la convierten en, ahora mismo, una de las mejores opciones para adaptarnos a esta nueva normalidad. Por todo esto, le otorgamos los galardones de diseño, producto premium, un producto recomendable de calidad-precio de Gaming a esta Razer Killio Pro. Muchas gracias por llegar hasta aquí y un saludo.